Y en la Car Plus, en esta primera carrera 2016, tenemos en la Junior un ganador, Ricardo de Agustini. Contale a la gente un poco cómo fue la carrera. Hicimos una diferencia tranquila a partir de la primera vuelta y ahí nos mantuvimos toda la carrera primero con una diferencia tranquilizadora y querrimos tranquilos. Tenía un muy buen ritmo tu kart. Sí, la verdad que sí, venía bien, venía tranquilo, tratando de no hacer ninguna cagada. Y no, por suerte pudimos ganar. A veces cuando uno tiene mucha diferencia se le pasan muchas cosas en la cabeza porque si venís bien, si se te puede quedar o no, ¿no? La verdad que sí. La carrera pasada de la Car Plus tenían para ganar y nos quedamos ya antes de largar y después de la carrera. Y bueno, esta por lo menos se nos dio. Bien, Ricardo, me imagino que muchos amigos, ¿a quién se lo dedicas? Principalmente a mis papás que hacen todo para que yo pueda correr. A Maiki que nos dio una mano impresionante. A todos mis sponsors, a todos mis amigos y a todos los que me acompañan siempre. Ricardo de Agustini. Muchas gracias. Gracias. Gracias.